Hola, sean bienvenidos una vez más a este canal Chiqui Baby Vlog. En el día de hoy estaré haciendo un video especial para mí. Es un video diferente a los que les he enseñado e importante. Primero que nada quiero explicarles que este video no tiene nada que ver con los padres. Este video es para niños. Ahora la madre les va a explicar una situación que está pasando el niño muy dura. Cuénteme, ¿cómo fue el embarazo? Bueno, el embarazo fue... lo que es de la barriga todo lo pasé bien, ¿ves? Sí, a veces cogí un poquito de gel y a lo mejor mayormente por eso es que el niño... ¿Y tomaste tres natales? No, con la madre no porque no había en el consultorio. Los dos primeros meses estuve tomando ácido fólico. ¿Y cuando nació el niño diste mucha leche? Poquita leche. ¿Y hasta cuándo le...? Hasta los cuatro meses por ahí. ¿Y después qué tipo de...? Le di la leche, esa que da en la tienda. El champolvo. El champolvo, esa de la tienda de víveres. ¿Y se llenaba? ¿Cómo era el llanto? ¿Cómo era el llanto? ¿Cómo era el llanto? Lloraba todo el tiempo y eso. Y al rato... Sí, más o menos que llorando, pero... Él no batea ni... Él no batea, él no se levanta, más o menos ya para su cabeza porque le están haciendo ejercicio. Él no... Bueno, ahora es que sostiene las cosas. No sostiene las cosas. Sí, él agarra las cosas así con las manitas y eso. Y se mira, se mira en la cama. Pero, como tal, el desarrollo que tiene que tener un niño de ocho meses no lo tiene. Está como si fuera un niño de cuatro meses. Él no se sienta todavía. Tampoco se sienta. Es una situación que hay que... Hay que solucionarlo. Hay que ver que... ¿Y qué le han dicho los médicos? ¿No han llevado a un pediatra o algo? Eh... Pero le llevamos a un pediatra y entonces me mandó a hacer un nuevo análisis, pero como yo me caí, no he podido ir porque no es aquí en Camajolín. Es así. Es el remedio. Oye, es doy. Eh... Entonces, a lo mejor... Que yo necesito saber si es normal que una persona de su edad se pueda... ¿Qué edad tú tienes? Yo 33. ¿De 33? ¿Cuál fue la caída de ti? Eh... La atribia me resbaló hacia atrás y me fracturó la atribia. Que si es normal que una persona de 33 años resbale y se parta la atribia. Yo pienso que puede ser por falta de cárcel. También. Y... También por eso es que el bebé en el embarazo no recibió lo... 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 Lo suficiente nutriente. Para que él naciera sano y saludable. Eh... Yo les voy a seguir informando porque al niño hay que llevarlo con un especialista. Porque tiene un problema en el desarrollo muy... Muy grave, digo yo. También tengo entendido que llevaron hoy al niño a los ejercicios que lo hacen todos los días. ¿Todos los días? Sí. Sí. Y que una doctora la vio... ¿Qué te dijo la doctora? Y la doctora le dijo que tenía que hacer una prueba allá a Santa Clara que es... Para hacer un... Pasarlos por un somatón. Por un somatón. Sí. El somatón. Hay que ver o qué hay, hacer todo. Ver lo que es lo que tiene y después de a eso lo que salga, mandarle lo... Un saludo. 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 Bueno, pues... Ya saben. Vamos a tratar de resolver que ese niño pase por el somatón. Para tener un... Un... Diagnosis. Ahora, eh... Le voy a entregar estos 10 mil pesos para los que el Grupo Compartiendo envió para los viajes para el médico, el niño y donde tengan que ir ya tienen dinerito para comprarle tus cintas muchas gracias va a ser fuerte para todo el proceso del niño lamentablemente hay que estar alquilando máquinas, hay que estar comprando esto comprando lo otro para todos esos viajes hace falta un millón de gracias un millón de gracias yo les voy a seguir informando porque al niño hay que llevarlo con un especialista porque tiene un problema en el desarrollo muy grave que hay que entender entonces yo les voy a estar informando lo que va sucediendo con el niño y muchas gracias por escucharme y espero sus comentarios y sus opiniones y suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!